buenas tardes amigos como estamos aquí otra vez de palma de mallorca y vamos a ver un tema un tema que siempre me gustó muchísimo de todos los temas de saxo del gran charlie parker uno de los creadores del bebop allá por los años 50 el tema se llama confirmation este tema lo que tiene es que hay dos cosas que aparecen mucho uno en la cuestión de la corchea tresillada cuando tú veas corcheas y yo te muestro en la partitura que aquí está la partitura que aparecen corcheas sí tipo esto no lo vas a leer así tata tata sino como corchea tresillada qué significa eso que va a sonar tata 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 corchea tresillada eso viene de esta definición es coger un tresillo dos corcheas igual a un tresillo de corcheas yo ligo la primera la segunda corchea y por eso llama corchea tresillado corchea ellas sí el otro detalle que tengo aquí en mi machete de chuleta muy ya que en españa ese tema de la sincopa la sincopa esto va a estar en 4x4 y vamos a encontrar muchas veces que está la corchea negra corchea o silencio de corchea negra y corchea es esta síncopa que es igual a dos negras y puede aparecer así o así entonces esto se va a leer tata 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 venga sobre dos negras ta 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 y la parte de abajo sería lo mismo obviando la primera ta 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 eso está claro entonces vamos a la primera parte del tema qué es esto vamos a hacer los primeros cinco compases ve que aparece ta 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 esa es la primera parte esto lo que tiene que va a la negra va a 208 a ese tempo va pero claro lo que tiene estos temas de bebop o de jazz vivo pero es el tema de cuando tú tocas la melodía en la cuestión de la distancia entre las frases y cuando hay silencios de por medio entonces aquí si vemos que hay un silencio es que esto va haciendo tata yo toco una nota que está arriba y que sería un comienzo que llama comienzo de la cruza es cuando empiezas en la cuenta un dos tres cuatro tatata esa primera nota que toque de arriba del 4 cuatatata empieza el tema se llama comienzo anacrúzico a la cruza está dentro de la cuenta entonces el agua estoy viendo al revés ahí está la síncopa la síncopa es esto, la corchea negra corchea y el compás este sería 2 3 4 ahí está la síncopa con el silencio, ves que está el silencio de semicorchea negra corchea un ta 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 y sigue bueno qué notas son ahí bueno esa parte lo que yo pienso tocando a la cruz es un do 3 4 2 3 entonces la primera nota sería ha tocado sobre esta escala sobre este tipo 2 sobre el 2 sobre la posición de 2 lidia b7 entonces este es un do que empiezan a cruzar 3 4 esto sería y hace un pragmatismo de mi a sol y para caer en el sol menor que sería si bemol do sol ahí hace lado sostenido sol fa entonces el cromatismo eso es el cromatismo y después hace la triada para atrás triada re si bemol sol la do sostenido sol fa entonces otra vez 3 4 una vez que terminamos en esa nota que es un fa que cae arriba del 1 hace dos negras a tempo o dos negras de silencio 2 3 perdón ven lo que pasa con este tipo de temas que hay silencios en el medio que a toda hostia hay que también tenerlos en cuenta porque hace tres golpes eso porque hace todo está tanto 234 papa 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 papi papa papi papa papa sí entonces bueno esa nota eso es la si bemol la sol si bemol la sol fa el tema al principio está en fa mayor lo que pasa que va a ser esta progresión y después vamos a ver si les interesa entonces sería la si de la sol si la sol fa de la sol fa después ahí hace si bemol o la sostenido hace así la sostenido si la sostenido sol sostenido fa sostenido la sostenido sol sostenido entonces volvemos 2, 3, 4, perdón y otra vez 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bueno llegamos hasta aquí hasta este compás 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10 entonces esas notas serían A, Z, Do Si bemol Sol Fa sostenido La, Re, Si, Mi, La Creo que va mal el cable Entonces Primera frase Hago una slide A esa velocidad Esto es lo que toca Sería Mi bemol Re, Re bemol Y hace Fa, Sol, Mi Do, La Esa frase Es esta que está aquí Ti, Ti, Ta, 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 Ta Ta, Ta Si Ta, 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 Ta Pun, Ti, Ti Sería Un, Ti, Ta, Ta, Ta Un, Ta Ahí hay un silencio de corchea Y la negra de puntillo Y cae una negra El compás Siguiente Ah, perdón Esto sería Habíamos dicho Mi bemol Re, Re bemol Fa, Sol Mi Yo le hago una slide Ahí hago Si Vamos otra vez arriba Hasta ahí Tres Cuá Si Precioso este tema La melodía Lo que hay que mirar Es las melodías Cómo van La frase Que tenía el charri Después la otra Perdón Yo ahí hago una slide Para hacerlo rápido Me estaba molestando El cable Amigos A ver ahí Esa frase Lo que hago Hago una slide Y así voy buscando Con la slide Y me queda ya La posición Como de quinta octava Quinta tónica Tengo una quinta Bueno Lo que viene Es muy interesante Es una frase Más jodida De la parte A Hoy vamos a ver La parte A Vamos a hacer Dos vídeos De este tema Estamos en esta nota Que es un La Pa 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 Un Ta 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 Fíjense Corchea Tresillo De corchea Dos corcheas Ta 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 Un Dos Ta Ta Aquí viene Otra vez La síncopa Acuérdense De silencio Negra Y corchea Que está ligado A dos corcheas Si rítmicamente Tiene tela Esto Para el que no sabe Leer Yo entiendo Que es complicado Yo igual Siempre lo muestro Así Porque no sé Hacer pdf Para colgar Entonces lo muestro Old school Entonces Vamos desde ahí Ta 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 nada cada vez puntada está bueno la tata 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 que eso sería creo que tengo una laguna bueno esto sería en el pieza en el 2 1 2 la tata 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 entonces un 2 entonces venimos de él esa es la frase que tiene la frase de lo que pasa con los vientos es que tiran notas y para la hora de agitarlo la primera parte de la parte a entonces bueno aquí viene una parte que a mí yo me rompí la cabeza cuando lo estudie esto porque hace tutar atar atar a un 2 está tan tan aquí en el tiempo dos tardan el trauma es el 1 del compás 2 está tan 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 tanto te not sto si tiene lo suyo el tema entonces esa parte lo que tiene son dos golpes hay que tener nuevamente hacer piensan dos golpes para hacer el 2 sostenido fa sol arriba el 2, en realidad es 2-3 el 2-3 del compás 1-2-3 después sigue esas notas son la sol sigamos la la sol, sigamos la, sol, fa, do sostenido sostenido y fa después hace un pa 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 ahí hace su sostenido, la sostenido típica frase de para fa y la salida típica es la parte a cómo va eso vamos a tener un carajo pero que sí chicos pero que sí este tema me encanta me encanta charlie parker vamos de arriba 1 2 3 4 acuérdense que adentro de la cruz se llama eso 1 2 3 4 cuando entro dentro de la cuenta se llama comienzo anacrúzico cuando entro a tierra se llama comienzo tético algunas téticos de la teta tético sí entonces 1 2 3 4 y y y y ¿Eh? Que temazo y los acordes como tienen que ver con la melodía Dios tenga la gloria a Charly es brutal brutal una vez más piensa que esto va a 208 por si no lo saben 208 en el metrónomo estamos hablando de esta velocidad y sigue esa es la velocidad que va tocado no cantado tocado ah perdón acuérdense de los slides de esto ¿eh? 1, 2 vamos a darle a esa velocidad ¿cómo entraba esto? 1, 2, 1, 2, arriba del 2 podemos seguir esa parte bueno amigos espero que les haya apasionado tanto como a mí haber hecho esta clase yo sé que esto para la gente que le gusta el jazz a que no le gusta el jazz esto debe decir este pelado como rompe la bola con ella pero a mí me gusta mucho y como este canal lo hago porque hago una contribución a la humanidad musical hago lo que realmente siento es impresiones bueno amigos le mando un abrazo inmenso aquí de palma de mallorca espero que tengan un jueves espectacular y un fin de semana que ya viene ahora pronto viene marchando y seguimos con confirmation estudiando lento de a poco el pdf lo pueden encontrar a cualquier lado esto es el libro acuérdense omnibook es este libro está hecho en clave de fa el tema de charly park en clave de fa que la portada es esta esta es la portada el libro tiene mil años por eso está hecho polvo pero bueno ahí está todo están los solos escritos también vale le mando un abrazo inmenso será hasta el próximo encuentro bajístico y entre amigos confirmado